Viva la mañana, ven a celebrar la vida, viva la mañana, que aquí empiece el nuevo día, viva la mañana. Nuestra cocina y miren nada más, aquí ya tenemos todos nuestros ingredientes listos para estos sándwiches waffles. Bueno, Titi, tú me vas a ir guiando paso a paso, tú vas a armar uno con cochinita, pibili, jamoncito y yo el de las tortitas de carne. Así es que vamos entonces, a ver, mantuve ahí mis waffles para, consejo de Titi, para que no se me pusiera fría la masita, ¿verdad? Para servir el sándwichito calientito. Luego entonces, Titi, ¿qué hacemos? Le vamos a untar un poquito de mayonesa. Claro. Le puedes pasar las pinzas, por favor. Sí, Titi, con mucho gusto. Vamos, aquí se trabaja en equipo. En equipo. Ay, qué rico la mayonesa que no puede faltar en un sándwichito y más cuando está condimentada con chipotle. Imagínense qué delicioso, un picorcito delicioso. ¿Aquí te pasa la mayonesa, Titi? Muy bien. Para que vayamos entonces armando nuestro sándwich. ¿Cómo se te ocurren estas ideas, Titi? Eso es lo que yo quiero saber. Se llama cuando me dicen, mira Titi, tienes que venir a Guatevisión y uno está haciendo otras cosas, ahí es cuando salen los chispazos. Pero es que ese, mira, esa es como la definición de los sándwiches, ¿verdad? Son ideas prácticas y rápidas, ¿verdad? Así nace entonces el sándwich donde el niño dice, bueno, tengo que ver la manera de comerme todo a la vez, mis carnes, mis vegetales. Y cómo poder complacer a los compañeros también, ¿verdad? Aunque este sándwich sí es bastante elaboradito, Titi, pero muy práctico, muy rico. Esto está caliente, así que vamos a poner también los jamoncitos ahí que se doren un poquito. Perfecto. Ya tengo acá la cochinita pibil también. Ok. Bueno, en lo que nosotros terminamos de armar nuestros sándwichitos, les parece si repasamos nuestro paso a paso. Ahí vamos entonces, a ver. Ese segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Venimos entonces a armar nuestro sándwich, pero mientras lo hacemos vamos a colocar nuestro paso a paso, ¿ya? ¿Saben qué? Nunca se vienen los compañeros así de adelantado, pero hoy a todos están aquí rodeándome. Diciendo esto es mío. Bueno, mire, va a mezclar los ingredientes hasta lograr una mezcla homogénea y así preparar. Esto es para el waffle y vamos a colocar todos los ingredientes utilizando su propia creatividad. Nosotros entonces, ya sabe, utilizamos la masita de los panqueques para armar los waffles y también estamos utilizando portitas de carne, jamoncito, cochinita pibil. Pero si usted tiene pollo en casa, por ejemplo, utilice su pollito. Si usted tiene alguna otra carnita, utilice su carnita para armar su sándwich. Ahí están entonces. Ese segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Gracias, Anabeli, también por estar siempre presente en nuestro hogar. Sabemos que Anabeli es nuestra fiel amiga, nuestra fiel compañera, ¿verdad? Desde hace ya muchísimos años y nuestro hogar, nuestro paladar lo sabe cuando es Anabeli. Gracias, Anabeli, imagínense con la mayonesita de Anabeli y con la mostacita, ¿qué podemos lograr? Deliciosos sándwiches como los que estamos armando esta mañana. ¡Qué rico! Chicos, chicos, ¿están listos? ¡Obvio! ¡Puesto que sí! Sí, hoy sí es obvio. Estamos a ver, están listos. ¿Cuándo no? Yo estoy aquí tacleando a Lorraine porque sé que es la primera que se toman. Toma el plato mejor, uno a cada uno. Va a durar tres minutos. Yo le doy tres minutos a partir de que digamos corte a este plato. A partir de que se quede el horno, mejor se ponen en las pilas los que toman la poca, ¿verdad? Gracias, Julio. La servieta es malo porque de una vez. Es más, nadie tiene su teléfono aquí y una vez le tomamos. Gracias, Chiquiti. Bueno, seguro que ustedes también en casa se están como salivando, se están muriendo de las ganas así de probar, pero lo pueden intentar, ¿no? Con esa receta. Muchísimas gracias, qué rico se ve. Gracias, Chiquiti, por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos y la verdad que siempre es un placer estar aquí con ustedes. Síguense, 101 en casa. Ay, no, para nosotros sí nos da a hacer, Chiquiti. Gracias por todo lo que haces. Ya saben, las margaritas, esta buena academia culinaria, de veras, de las mejores en Guatemala. Gracias, Chiquiti, por habernos acompañado. Yo creo que procedemos a tomar la foto. Sí, claro. Sí, de bueno. Le cambia de ese. Adiós, Julio. Permiso, permiso. Adiós. Gracias. A la taqui. Pásenos todos. A la taqui. El sol se levanta y te invita a compartir una nueva oportunidad de vivir y sonreír Porque hoy vas a celebrar Que en toda Guatemala Está viva la mañana Viva la mañana Viva la mañana Viva la mañana Viva la mañana